¡Suscríbete al canal! ¡Y que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Wow! Esta historia de ustedes ha tocado el corazón de mucha gente, porque muy pocas veces uno ve en el mundo que alguien de las edades de ustedes encuentre en el amor, sobre todo a esta altura del juego. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros nos conocimos en la residencia de mi hermano, aquí en Santo Domingo. Ajá. Hace seis meses que nos conocimos. Doña Gladys, cuéntenme usted cómo fue eso entonces. Así es. Fue sentado en el portal, él empezó a hablarme de la Biblia. Ajá. Y ahí quedé embribeado yo. ¡Wow! Y entonces, usted pedía a una pareja siempre. Cuéntame cómo fue eso. Ah, fíjese bien. Yo soy un hombre arrepentido y yo en mis oraciones le pedí a Dios que me diera una compañera para los últimos días de mi vida, pero que me fuera próspera y que no me fuera piedra de tropiezo para yo seguir el camino de la palabra de Dios. Bueno, y de un pronto nos conocimos y se encendió la cosa. ¿Y qué fue lo que más le gustó de Gladys? ¿De Gladys? Sí. Bueno, a mí lo que más me gustó de ella fue que yo traté de predicarle el evangelio cuando la conocí. Ajá. Y entonces vi que ella, con muy buenas atenciones y de muy buenas condiciones y de muy buenas conversaciones, se ve que una mujer que era inteligente cuando joven, porque sabe que la edad hace fallecer, ¿entiendes? Ajá. Bueno, me encendí con eso y ella también. ¿Y usted, doña Gladys, qué le gustó de ese caballero? Bueno, la forma de hablar, cómo se expresaba, me convenció. ¡Wow! La conquistó. Sí. ¿Y qué usted le dice, qué usted le decía para enamorarla? Bueno. ¿Cómo la trataba? Cuéntame. Yo, para enamorarla, hay que una señora mayor de edad y yo también. Viuda. Yo, por lo que hablamos, porque eso fue, fue Dios que lo hizo. Exacto. ¿Y cómo acogieron las familias de ustedes esa boda? Porque ustedes se casaron, espérate que yo no lo he dicho, que ustedes se casaron con velo y todo, doña Gladys. Ahí están las imágenes bellísimas, cuéntenme. Doña Gladys, ¿cómo fue ese día? Bueno, mi hijo se puso muy contento, porque él me dijo, mira mami, tú llevas muchos años solita, viuda. Me alegro muchísimo que te vayas a casar, porque así no, vaya ya en tu vejez, no vas a estar sola, vas a estar acompañada con una persona que sí quiere. ¡Qué lindo! Y para usted, ¿cómo fue ese día, el día de la boda? Bueno, para mí, ese día de la boda fue un regocijo, porque yo le pedía eso a Dios y se me presentó y sucedió que se resolvió como yo esperaba. Y yo vi un video de usted pidiéndole matrimonio a Gladys, era como en una pizzería. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue la planificación de ese encuentro? Bueno, la planificación de ese encuentro, cuando pasó el matrimonio, nos fuimos a una pizzería a comer y ahí, luego en Plaza Lama tomaron un fotógrafo. Las fotografías, wow. Eso se componía de un grupo de 11 personas, dos sobrinas mías, los padrinos componían tres personas con un niño y otro más, tres personas con su esposa y un niño. Se compuso de 11 personas, pero fue innumerable. Sí, sí. ¿Por qué usted quería una compañera? Sí. ¿Por qué? Soñaba con una compañera. Porque usted tiene que saber que el hombre que procede de Dios y que vive en tranquilidad atendiendo a su trabajo, él necesita una compañera. El hombre que no, él necesita compañera, es el hombre del mundo que a donde quiera, a donde quiera, a donde quiera, encuentra una mujer. Exacto. Pero usted necesitaba paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Y se han hecho compañía mutuamente, sí. ¿Cómo ha sido la convivencia entre los dos? Bueno, bien, bien, de humildad. Miren, Glanis se está riendo. Se está riendo, pero ella está consciente a lo que se está hablando. ¡Ay! Sumamente consciente. Sumamente. Miren, aquí están dos de sus sobrinas que han sido parte vital de esto. Porque la familia suya, esas familias suyas son fuertes. Aquí están las muchachas. Miren, hay que ser para acá, por favor, bienvenidas a Mil Historias. Cuéntenme cómo ha sido para ustedes esto, este matrimonio. Hoy ha sido algo maravilloso porque en realidad a la edad de mi tío, no pensé que iba a encontrar el amor de su vida. Y a la edad de ella, de... Sí, ya vieja. 29 nació, ¿verdad? Y eso no se dice. No, 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 no diga la edad. No diga que se caiga la boca. Prohibido. Prohibido. No se dice. Pero estamos contentísimos. Ha sido un regocijo. y un ejemplo a seguir para aquella persona que piensan que a su edad no van a encontrar el amor es un ejemplo y para aquellos jóvenes que tienen amores que tienen miedo al matrimonio que miren este ejemplo que no le toman miedo al matrimonio aunque cuéntame tú qué te parece esta experiencia tan linda que ustedes han vivido yo estoy fascinada bien contenta bien regocijada porque es una oración contestada él le pidió mucho a dios que le conceda ante para su vejez una compañera y dios se lo permitió y de verdad yo estoy tan feliz porque ellos tienen ochenta y pico de año y están como si fueran quinceañero y el matrimonio entonces como fue para la preparación del matrimonio vestido y que le pusieron un velo muy lindo como fue cuenta bueno la preparación fue prácticamente de sorpresa porque él la sorprendió en primeramente le pidió la mano y después surgió que ya cuando dije bueno dijo él no pero yo me quiero casar rápido yo no quiero esperar mucho yo quiero compartir yo quiero dormir abrazadito con mi con mi viejita entonces de una vez y bueno pues vamos lo preparativo de la boda hicimos todo tan rápido y ella tenía ya su velo tenía su trajecito bien bonito y se dio así tan lindo tan porque dice como dios tener el asunto eso se fluyó tan tan real natural que fue bien bonito y esa sangre cubana y dominicana yo espero que papá dios siempre esté con ustedes ahí y que sean felices todos que puedan mucho muy agradecida todo lo que puedan ser felices y así mismo agárrense a la felicidad no importa lo que digan los demás ser feliz es lo que importa es lo que el señor nos manda queremos nos querramos todos siempre así es pues les deseo todo lo mejor esa parejita tan linda y que nadie hable de imposible seguimos con mil historias y cuando regresemos una conversación maravillosa con una valiosa mujer dominicana ella es abanderada del amor merián fernández aquí en mil historias que nadie hable de imposible regresamos